Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Este Ultrasports nos han enviado dos balones, los cuales vamos a regalar en este sorteo, pero antes déjenme mostrárselos. El primero es este, chequenlo, Ultrasports, y el modelo es Ultrasuka, chequenlo que bonito está, muy muy bonito. El segundo de ellos es este balón, chequenlo. Vean, ¿dónde está la marca? Aquí está la marca de Ultrasports, chequenlo. Y el modelo, bueno, pues es el Ultra Aztec, muy bonitos balones los dos, de muy buena calidad, como todo lo que hace Ultrasports. Recuerden que en Ultrasports tenemos todo el equipo para su equipo. Así es que bueno, ¿cómo se van a ganar estos balones? Bien sencillo, solamente hay que hacer tres requisitos. El primero de ellos es estar suscrito al canal, el segundo es regalarme un like en este video, y el tercero es escribir en la caja de los comentarios la frase con la cual me despido en todos mis videos. Si no la recuerdan, es bien simple, mi nombre es Juanch y estamos en contacto. Pues ahora vas a poner tu nombre, por un ejemplo, mi nombre es Julio y estamos en contacto. O mi nombre es Isabel y estamos en contacto. Así de sencillo, quiero hacer mención que este sorteo solamente es en México. Aún no me puedo costear enviar regalos fuera del país, pero también sé que pronto lo vamos a lograr. Ojo, el sorteo empieza este día 3 de abril y termina el 10 de abril del presente año. Así es que tenemos tiempo suficiente para que cumplan con los tres requisitos. Una vez más les digo muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo, porque sé que su tiempo es muy valioso. Así es que sin más, me despido. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Gracias!